Hola, señor bello, te mando un cuento de tres chanchitos. Había una vez tres chanchitos que eran hermanos y se cuidaban antes, pero de la nada todo cambió. Un nuevo hombre no dio una zona, y los tres ceditos estaban temenosos de que un día podía ser extraño. Por eso tomaron la decisión de construirse cada uno una casa, que no se venía de nefugio, si el nuevo no se atacaba. El más chiquito y el más penecioso de los hermanos, que hizo una cosita sencilla de paja que terminó en muy poco tiempo. El cedito, ella más joven, por lo que hizo una cosita de madera. Ella más fuerte que nadie se hermano, pero tampoco tardó mucho en construirla. Este ser hermano, ella más trabajador, decidió que lo mejor era construir una casa de nadillos. Cuando las tres casitas estuvieron terminadas, los tres ceditos festejaron felices por el trabajo en el visado. El nuevo que pasaba muy cerca, nos tomó por sorpresa, y nos quedaron los fuertes en el visado. ¡Cerditos! ¡Me los voy a comer uno por uno! Los tres ceditos, asustados, coñendo a sus casas, se nayan a cenarullas y pensaron que estaban a salvo de nuevo. Este no se dio por vencido, y se dirigió a las casas de paja que habían construido el primer hermano. ¡Abreme la puerta! ¡Abreme la puerta! ¡Abreme la pared! ¡Y la casa de mi valle! Como el cedito no la vio, el nuevo sopó con fuerzas, y en el nubón a casa de pajas y muchos puestos. ¡Oh! El cedito coñó todo lo rápido que pudo, hasta en la casa de Tesele Mado. Y el nuevo, cansado de ambiente, tocó la puerta. ¡Abreme la puerta! ¡Esta casa también, nene, valle! Como los ceditos no la vio, el nuevo sopó con fuerzas, y en el nubón a casa de madera. Los dos ceditos apenas pudieron correr y llegar a la casa donde había construido este Tesele Mado. ¡Oh! El nuevo estaba realmente enfadado. Él decidió comerse unos tres ceditos, entonces sopló todo lo rápido que pudo. ¡Oh! Pero en la casita de nadillos el amor no existe. de tu, 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 tu. Así que, sin tensión de nenice, decidió te va por los paneles y con ese por la chimenea. Una vez en el techo, se dejó caer por la chimenea sin darse cuenta que los teceditos habían colocado un caerdejo de agua enviando para cocinar un único guiso de lentejas. El nobo lanzó una hujida de Nodoy. De Nodoy salió coñendo y nunca más regresó. Así que los teciditos podían vivirse felices cada uno en su propia casa de Nodillos. Te amo mucho, sueño bello y espero que te guste mucho este cuento. Besos.